Estamos grabando. La siguiente, la cuarta. Ahí. ¿Esa es la cuarta, doctor? Ahí, ahí, ahí. ¿No? Entonces, el concepto que viene de, principalmente del informe Buntran, señala que el desarrollo sostenible es aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Sí? Es un concepto no muy claro. Es un concepto un tanto inconcluso. Porque genera varias interrogantes. Por un lado, ¿cuántas generaciones debemos satisfacer? ¿Cuáles son esas necesidades presentes? Y si estas necesidades serán las mismas en unas futuras generaciones. Entonces, este concepto, si bien es un concepto genérico del desarrollo sostenible, todavía está sujeto, hasta la actualidad, a varias interrogantes e inclusive controversias y puntos de vista desde distintos enfoques, no solamente científicos, sino también sociales, económicos y ambientales. Teóricamente, el desarrollo sostenible tiene las siguientes características. Mantiene la calidad de vida general, permite un acceso a los recursos naturales e impide que perduren los daños al medio ambiente. Teóricamente, de una forma muy genérica, mantiene estas características. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, ¿se llama tan amable? Muy bien. El desarrollo sostenible, las relaciones, principalmente, el desarrollo sostenible tiene que ver con la ecología, pero no necesariamente es la ecología la base, ¿no? Porque el desarrollo sostenible en sí tiene tres componentes. Estos tres componentes, pues, son la parte económica, el componente ambiental y el componente social. En esta diapositiva, ustedes van a, pueden apreciar las relaciones del desarrollo sostenible con algunas disciplinas, como la administración, la agricultura, industria, investigación, los movimientos sociales, etcétera. Lo que, de una forma, de una forma articulada, da, da, lo que se denomina la educación ambiental. Sí, la siguiente, por favor. Y cuando mencionamos que existe un flujo sostenido. Doctor Camacho, perdón de impertinencia, hay personas, participantes, esperando, por favor. Siempre se va a percatar, por favor, ¿bien? Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, el flujo total debe ser sostenido. ¿Qué significa este flujo? Es un flujo físico, desde las fuentes naturales, a través de la economía, y de vuelta a los sumideros naturales. Es decir, es un ciclo, este es un flujo cíclico. No es un flujo de entrada y salida, sino es cíclico, ¿sí? Porque gira a partir de fuentes naturales, interviene la economía, y da vuelta a los sumideros naturales. No, los mismos que no deben ser declinantes. Por lo tanto, estos sumideros naturales, en realidad, son áreas verdes, son vegetación, son los pulmones verdes, la amazonía de nuestro planeta, y otras zonas verdes de la tierra. Entonces, la capacidad de un ecosistema de sustentar estos flujos no debe disminuir. Un ecosistema debería, debería, teóricamente, mantener estos flujos constantes. Estos flujos, que entran con ciertas características cualitativas y cuantitativas, en el tiempo deberían mantenerse con las mismas características. En la realidad, este flujo no es fácil de mantener, por varias razones, que más adelante explicaremos. Pero principalmente, principalmente, es por las actividades antrópicas, por las actividades económicas, extractivas, de transformación de materia prima, de extracción de recursos naturales, etc. que el ser humano va realizando en el planeta, en la tierra. Por lo tanto, estos flujos se ven alterados. Y justamente, el desarrollo sostenible va en contracorriente de esta alteración. Por eso, acá señala que el futuro será al menos tan bueno como el presente, en términos de su acceso a los recursos biofísicos y a los servicios provistos por el ecosistema. La siguiente diapositiva, por favor. En esta, ¿en esta qué podemos ver? A ver. Aquí vemos que el capital natural es capacidad del ecosistema para suministrar tanto un flujo de recursos naturales como de servicios naturales. Entonces, este capital natural se convierte en esa capacidad que tienen los ecosistemas para mantener un flujo, para suministrar un flujo de estos recursos naturales y también de los servicios naturales. Más adelante explicaremos qué son estos servicios naturales, que se denominan también servicios ecosistémicos. El mantenimiento constante del capital natural a menudo es conocido como sustentabilidad dura. Mantener constante ese capital natural se conoce como sustentabilidad dura. Para diferenciar de la sustentabilidad débil, en que se busca mantener constante la suma del capital natural y de aquel construido por el hombre. Es decir, la sustentabilidad débil es aquel capital natural que ha sido ya alterado, que ha sido ya intervenido por el ser humano. Acá hay otro enfoque que hace referencia a lo sustentable. Lo sustentable no puede significar para siempre. Es decir, por ejemplo, un cerro, el cerro rico de Potosí, está ya en las últimas condiciones ambientales, edáficas, condiciones de suelo, etc. Y no podemos hablar de sustentabilidad. Ha perdido ya esas características de ser sustentable. Pero si hacemos un balance con la riqueza que ha generado el cerro rico de Potosí, y ponemos en una balanza el valor del recurso natural como tal, la medición de estos dos indicadores de la generación de riqueza y de la condición mismo de recurso natural no es fácil de cuantificar. Distintos enfoques, distintos investigadores sociales, ecologistas, pueden medir desde su perspectiva, la degradación, la erosión del recurso, etc. Y también habría otro enfoque desde el punto de vista económico, en que este cerro ha dado vida por cientos de años, vida económica me refiero, por cientos de años al país. Por lo tanto, hablar de sustentable no puede significar para siempre. La sustentabilidad es una manera de sostener el valor de la longevidad, justicia entre generaciones, a la vez que se reconoce la mortalidad y los límites a toda cosa. La sustentabilidad en el sentido de la longevidad requiere basarse de manera creciente en la parte renovable del flujo total y una voluntad para compartir la parte no renovable entre muchas generaciones. Parecería que estos conceptos de flujos, de sustentabilidad, de lo sustentable, de sostener, para muchos puede parecer conceptos nuevos, para algunos participantes quizás es más familiar, pero en estas próximas sesiones que vayamos desarrollando intentaremos explicar de una forma quizás más sencilla en el contenido de las mismas. En esta diapositiva también podemos ver que dice el desarrollo podría ser definido provechosamente como más utilidad por unidad de flujo total y el crecimiento como más flujo. También estos conceptos de desarrollo y de crecimiento vamos a explicar en una cuarta sesión. No es lo mismo desarrollo que crecimiento y justamente estos dos conceptos apuntan al desarrollo sostenible. Los límites ecológicos están convirtiendo rápidamente el crecimiento económico en crecimiento anti-económico. Este prácticamente es un postulado de Germán Dalí, uno de los precursores del desarrollo sostenible, que enfoca de esta manera que los límites ecológicos están convirtiendo el crecimiento económico en crecimiento anti-económico. Un favor, pásenmelo a la siguiente presentación o diapositiva, por favor. Bien. Este es un resumen de un tanto de la evolución del desarrollo sostenible, pero también esto vamos a desglosar más adelante cuando vayamos viendo lo que lo que ha sido las reuniones previas, los indicadores y los objetivos del milenio para el desarrollo sostenible y las COPS, las convenciones de partes, ¿no?, que se van desarrollando año tras año. Pero de una forma muy general, veremos esta presentación que señala lo siguiente, ¿no? y diría yo la década del 80 que a nivel mundial la preocupación por el medio ambiente se va tornando de... y se va tomando en serio porque por cientos de años y principalmente a partir de la primera y de la segunda revolución industrial estamos hablando de 1800, 1850 donde el deterioro ambiental ha avanzado pero a pasos agigantados, ¿sí? y sin ningún control y sin siquiera conocer conocer el concepto mismo de medio ambiente en el mundo en países desarrollados entonces estamos hablando recién a partir del 80, diría yo ni siquiera estas dos del 72 del 73 han sido muy muy efímeras estos programas estas conferencias donde no se ha podido dar mucho énfasis al medio ambiente ¿no? si vemos acá el año 72 se produce la conferencia de Estocolmo ¿no? en Suecia el 73 el primer programa de acción de medio ambiente en la Unión Europea el 77 81 el segundo programa el 83 86 un tercer programa de acción y el 87 que está con negrilla es uno de los hitos más importantes que es el informe nuestro futuro común este informe Brandtland que está a cargo de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo y ya va tomando forma se se va a conformar una Comisión Mundial del Medio Ambiente ¿no? previo a esto ha sido la el Club de Roma por ejemplo que donde se han analizado los problemas ambientales y es el primer hito el en 1977 ¿no? que se da como nacimiento diría yo del enfoque de desarrollo sostenible hasta ese momento nadie conocía como tal el concepto ni los términos ni nada posteriormente el 87 92 el cuarto programa de acción y el 92 también es otro hito muy importante que es la conferencia de río o la cumbre de la tierra ¿no? desarrollada en río de janeiro brasil entonces podemos decir el 87 y el 92 ¿sí? y continúan la primera conferencia de juzgadas europeas el 94 el 96 la segunda conferencia el 97 la cumbre extraordinaria río más 5 donde se establece ciertos objetivos que se habían planteado en la cumbre de río 92 y bueno el 2001 al 2010 el sexto programa de acción en materia de medio ambiente que se ha denominado el futuro en nuestras manos y en 2002 la conferencia mundial del río como segunda cumbre de la tierra desarrollada en Sudáfrica y posteriormente las COPS ¿no? las como los acuerdos de partes que anualmente se han ido desarrollando en que en y nuestro país ha sido también partícipe de estas COPS no olvidemos que el 2010 se ha desarrollado en México y Bolivia ha ido con una postura interesante acerca de la ley de la madre tierra y la posición del del vivir bien como una como una traducción si se quiere del desarrollo sostenible estos como les menciono vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con la temática y por favor si podemos ir pasando a la otra quien me está colaborando la estrategia mundial de la conservación la siguiente por favor más adelante principios de la sostenibilidad los derechos de los seres vivos los derechos humanos la biodiversidad mantenimiento de los recursos naturales la concienciación personal de las comunidades nacionales internacionales a ver sigamos pasando por favor la siguiente respetar estos principios no la anterior la anterior por favor no una vez esto estos principios no la siguiente principios esto principios de sostenibilidad respetar y cuidar las comunidades de los seres vivos mejorar la calidad de la vida humana conservar la vitalidad y diversidad de la tierra mantener mantener dentro de la capacidad de carga de la tierra modificar las actitudes y prácticas personales facultar a las comunidades para cuidar de su medio ambiente establecer un marco nacional para la integración del desarrollo y la conservación y forjar una alianza mundial son principios básicos que se mantienen en la misma en los objetivos del milenio y también en los objetivos de la agenda 2030 están establecidos estos principios de la sostenibilidad pasemos a la siguiente por favor la siguiente presentación una más adelante esta esta habíamos dicho que dos cumbres han dado un soporte teórico un soporte un soporte un sustento con toda la argumentación ambiental al desarrollo sostenible si estas han sido la cumbre de río y la cumbre de johanesburgo del año 2002 si en la cumbre de río se habla de cooperar de que se conforme una alianza una alianza mundial entre los países ¿no? para una cooperación internacional que acelere el desarrollo sostenible de los países en desarrollo y las políticas internas con eso también en un segundo objetivo la lucha el luchar contra la pobreza tercero objetivo evolucionar las modalidades de consumo un cuarto corresponde la dinámica demográfica con la sostenibilidad en quinto proteger y fomentar la salud humana sexto fomentar el desarrollo sostenible de los recursos humanos séptimo integrar el medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones cuando ustedes escuchen el término de desarrollo sostenible se darán cuenta de que no necesariamente el desarrollo sostenible está enfocado a la preservación de los recursos naturales ¿sí? porque si no se denominaría conservación conservación de los recursos naturales ¿no? entonces el desarrollo sostenible tiene que ver con políticas de desarrollo integrales con la lucha por la pobreza el acceso a los servicios básicos la dinámica democrática salud educación erradicación de pobreza entonces son varios planos que considera el desarrollo sostenible ¿sí? no es desarrollo sostenible igual a conservación de recursos naturales no es un concepto mucho más amplio un concepto que va a lo económico en lo social en lo político y en lo ambiental bueno la otra columna menciona algunas algunos objetivos también de la cumbre de Johannesburgo por ejemplo erradicar la pobreza extrema y el andro lograr la enseñanza primaria universal promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer reducir la mortalidad infantil mejorar la salud materna combatir el VIH SIDA el paludismo y otras enfermedades garantizar la sostenibilidad del medio ambiente fomentar una asociación mundial para el desarrollo y el sostenible entonces vean que acá después de 10 años en la cumbre de Johannesburgo se ha producido una evolución en las temáticas a considerar dentro del enfoque del desarrollo y sostenible ¿no? aquí se menciona salud educación pobreza la sostenibilidad del medio ambiente sea más integrada y también más amplia la siguiente por favor bueno acá podemos ver que el actual modelo económico es insostenible obviamente todos esos todos todos sabemos que este actual modelo económico es insostenible por muchas razones por muchas razones la extracción de los recursos naturales de forma indiscriminada la tala de árboles la deforestación la contaminación ambiental la contaminación de aguas de suelos del aire el crecimiento demográfico la explosión demográfica ¿no? y muchos más problemas que podemos mencionar nos señalan que el actual modelo económico es insostenible el desarrollo sostenible exige coherencia política coherencia política como les mencionaba los aspectos políticos son no solamente no es una transversal sino es un componente más uno de los componentes del desarrollo sostenible transparencia y participación y los objetivos indicadores y calendarios que deben elaborarse unos objetivos claros concretos y cuantificados este esto de los objetivos vamos a estudiarlos más casi al final de esta de estas de este módulo de desarrollo sostenible y medio ambiente sigamos pasemos la siguiente por favor crecimiento y desarrollo la siguiente más esto lo voy a dejar porque vamos a retornar en algún momento para estudiar con más detalle esta parte como les había dicho del crecimiento y el desarrollo y una siguiente esta lámina se mencionó en algunas prácticas ambientales un poquito más adelante ya pasemos más adelante pasemos un poco más eso tenemos ahí indica en la en el archivo sesión 1 y sesión 2 si yo le yo le lo haría que vayamos viendo a ver un momento si me dan unos segundos voy a tratar de de entrar a a este material doctor el archivo no 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 lo abrí no es un archivo que dice apoyo a todas las a todas las sesiones lo tienen lo voy a buscar doctor apoyo está con apoyo hay hay lo que es bibliografía dice desarrollo sostenible apoyo no hay ni uno que diga apoyo doctor no 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 por eso como le digo desarrollo sostenible estrategias bolivianas de desarrollo sostenible indicadores reunidos en 2016 ley de la madre tierra y sobre el desarrollo sustentable no hay otro archivo pero en presentaciones en diapositivas había una carpetita no no doctor no hay no hay a ver déjeme ver a mí yo entraré a mí a ver un segundo voy a pausar esto a mí no 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 Sí, este es apoyo a todas las sesiones. Es un pdf, ¿no lo tiene ahí? Dice apoyo a todas las sesiones. No, no hay doctor en la plataforma. Ya, yo lo voy a, yo lo estoy abriendo a ver si esto no se me va a colgar. Un momento. Dime unos minutitos. Mientras tanto, tómense un pequeño respiro, por favor. A ver. 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 Gracias. Gracias.